Y el Consejo de Cooperación del Golfo rechazó hoy las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de conceder soberanía israelí a los altos de Golán. En una declaración fechada en Riyadh, capital de Arabia Saudí, el secretario general del organismo, Abdul Latif Bin Rashid Sayani, afirmó que Trump socava las esperanzas de una paz universal justa y firme en Medio Oriente. Sayani afirmó que la solución para pacificar el área requiere de la salida de Israel de todos los territorios ocupados tras la Guerra de los Seis Días de 1967. Siria, Irán, Turquía, Rusia e incluso aliados de Washington en Oriente Medio condenaron el anuncio de Trump. En cambio, apoyan la soberanía siria sobre los altos de Golán.